Música Arrancamos el mes de febrero con una magnífica noticia para todos. A partir de ahora, Impulsa se transforma en Junior Achievement México. Esta transformación nos deja los programas de Impulsa que han sido la base para la educación de muchos jóvenes a lo largo de más de 40 años para lo que viene a futuro. Somos parte de la red internacional Junior Achievement Worldwide. En J.I.México atendemos cada año a más de 130 mil alumnos. Tenemos para ello más de 4.500 voluntarios y estamos presentes en poco más de 1.200 escuelas públicas cada año. Por eso ahora somos J.I.México, aplicando los programas de Impulsa. Es un orgullo para nosotros el que 38% de las empresas que creen en nuestra causa forman parte de las 500 empresas más importantes a nivel global. Ello da muestra de la seriedad de nuestra institución y de la forma en la que aplicamos nuestros programas. J.I.México forma parte de la red mundial de Junior Achievement Worldwide que atiende a más de 10 millones de alumnos cada año y está presente en 122 países. La experiencia de estos 122 países se suman para generar los mejores programas y los mejores beneficios para los jóvenes emprendedores. Los jóvenes que cursan nuestros programas tienen 50% más de probabilidades de crear su propia empresa que los que no cursan ningún tipo de programas como los nuestros. Un dato importante para la economía de nuestros egresados es que en promedio todo aquel que toma nuestros programas puede tener un ingreso superior al 50% de aquellos que no los han tomado nunca. Y es por todo esto que el día de hoy Impulsa se convierte en Junior Achievement México. Seguimos siendo jóvenes pero hoy somos mucho más grandes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.